El prototipo de la vacuna ecuatoriana contra el COVID-19 que se desarrolla con el apoyo de varias instituciones académicas pasará a la fase preclínica de ensayo con los animales. Un trabajo liderado por la Escuela Politécnica Superior del Litoral con el apoyo del Instituto Nacional de Salud, INSPI, y la Universidad de las Fuerzas Armadas, lleva adelante la fabricación de la vacuna ecuatoriana contra el COVID-19, misma que empezará la fase de ensayos clínicos en roedores. Está previsto más o menos de un mes y medio, dos meses, porque hemos puesto a reproducir, en este caso, los animales para ese ensayo. En este caso estamos hablando de unas cuatro concentraciones más el grupo control y cada grupo tiene alrededor de entre seis y diez animales. Estamos hablando de unos 70 a 90 ratones. Se espera que el prototipo esté listo para el año 2022, considerando que estos avances permitirán reacciones inmediatas ante la presencia de nuevos virus. No podamos tener la vacuna por frente al SARS-CoV-2, digamos ya para una vacunación inmediata, pero sí lo que nos va a dar es las bases sentadas de las plataformas de nuevos prototipos para frente a otros patógenos. Existen todavía muchos otros que como el Zika o el Denk que todavía no existen. Los desafíos en este sentido para el país son varios. El epidemiólogo Daniel Simancas indica que la falta de presupuesto es uno de ellos. La investigación en Ecuador, la investigación clínica no ha sido adecuadamente abordada. Es decir, no tenemos una experiencia de años como otros países en desarrollo y producción de medicamentos, insumos y vacunas. Aún así, se espera que los resultados de las fases de prueba sean favorables, no solo para el Ecuador, sino para la región. No podemos hacer vacunas para todo. Debemos juntarnos con varios países y que Brasil siempre nos provea de una vacuna, Argentina de otra, Chile de otra. Y nosotros, ¿por qué no empezar también a distribuir y así fortalecernos como región? Hasta la fecha, son 89.687 personas inmunizadas en el Ecuador con vacunas importadas de farmacéuticas internacionales. La llegada del antígeno depende mucho de la oferta y demanda, que por ahora se presenta como la única vía en esta lucha contra la pandemia. Informó Caterina Guillén.